... ... ...todos tenemos que estar orgullosos del nivel que tenemos en el arbitraje español... ...y bueno, pues lo dicen los números, ¿no? ...siete árbitros y una árbitra en el máximo nivel europeo... ...pues la verdad es que muy contento de también poder estar yo aquí acompañándoles... ...España es el país con más árbitros en esa categoría de élite... ...y la verdad es que, bueno, pues yo creo que lo dice por sí mismo esa cifra, ¿no? Aquí está Zulema, es una árbitra, bueno, pues de nivel internacional... ...como lo demuestra su presencia aquí... ...y nuestro apoyo y nuestra apuesta por el fútbol femenino y el arbitraje femenino... ...es sin la más mínima duda... ...y mi sueño es ver, como siempre he dicho, una árbitra pitando una final de Champions... ...y pitando una final de una Copa del Mundo. El que nosotros lideremos el VAR en las competiciones europeas... ...pero que también es algo de enorgullecer al fútbol español... ...porque esto es un trabajo, no del arbitraje, sino de todo el fútbol español... ...y de la Federación Española de Fútbol, con nuestro presidente Luis Rubiales a su cabeza... ...que siempre nos apoya y que siempre ha creído en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.